Moctezuma II fue una de las más importantes figuras de la historia mexicana. Era el máximo líder del poderoso imperio mexica, donde ocupaba el cargo de Wey Tlatoani, un puesto obtenido por herencia de padre a hijo o a hermano, por lo que la línea de sangre de Moctezuma era considerada de gobernantes innatos. El Gran Tlatoani era todo un semental, o al menos eso es lo que indica la leyenda, teniendo diversas esposas y concubinas con las que más de 150 hijos, según los cronistas españoles, aunque no se cuenta con la certeza de si esta cifra es fidedigna o una mera exageración. No obstante, en la cultura mexica había distintos niveles de esposas y concubinas, por lo que no todos sus vástagos gozaban de la misma condición social considerada de realeza. Para cuando Moctezuma II fue apedreado por los pobladores de Tenochtitlán, supuestamente provocando su muerte, tenía entre 7 y 19 hijos de Alcurnia, aunque casi todos ya habían muerto para cuando terminó el episodio recordado como La Noche Triste, recientemente renombrado a La Noche Victoriosa. Solo Tequichpo, una niña de 11 años y su hermano Tlacahuepantzin, quien debía ser heredero al trono mexica, lograron sobrevivir, aunque con la caída de Tenochtitlán ante los españoles, tal dinastía se erradicó, como muchas veces antes había pasado por todo el globo. De todas formas, los europeos fueron precavidos con los dos hijos de Moctezuma. Tlacahuepantzin fue bautizado como Pedro Moctezuma y enviado a España, posiblemente para evitar que organizara una revuelta para tomar el poder, y nunca más volvió a estas tierras, mientras que Tequichpo recibió el nombre católico de Isabel, como la entonces reina de las coronas españolas. Isabel de Moctezuma se quedó en México, aunque representara un peligro sustancial para el naciente virreinato de la Nueva España. Y para evitar que organizara sublevaciones, en 1552, el entonces rey español, Carlos V, le otorgó a perpetuidad el señorío de Tacuba. Con este título, se le otorgaron una parte de las tierras de la antigua Tenochtitlán, las cuales el gobierno novohispano rentaba, dándole a Isabel una cantidad de oro anual a cambio. Este fue el origen de la llamada pensión de Moctezuma, la cual en realidad no era pensión. El término técnico es censo anfiteútico, o sea, la cantidad de dinero que recibió el propietario de una tierra a cambio de cederla para el uso de alguien más. Esto también significa que no se les pagaba por ser descendientes de Moctezuma, sino propietarios de extensos terrenos que les concedió la corona española, por lo que Pedro Moctezuma, radicado en España, nunca la recibió. Como tal, este dinero anual era solo para Isabel y sus descendientes que heredaran la tierra. ¿Y de cuánto dinero consistía la pensión de Moctezuma? A Isabel se le pagaron anualmente un kilo 480 gramos de oro de 24 kilates, el más puro de todos, que al día de hoy serían aproximadamente un millón y medio de pesos mexicanos. Esta cifra se pagaba año con año, no solo a ella, sino a cada uno de sus descendientes y los descendientes de sus descendientes, y así sucesivamente durante todos los 300 años de la existencia del Virreinato de la Nueva España. Incluso durante el México independiente, tal cifra de dinero se continuó pagando, aun cuando el país entero atravesara grandes penurias económicas, volviéndose con el tiempo una cantidad bastante considerable. No sería sino hasta 1934 que el entonces presidente mexicano, Abelardo Rodríguez, un personaje bastante olvidable, empezó a revisar los egresos que la república pagaba, percatándose de la pensión de Moctezuma, que al paso de los siglos, literalmente sí se había transformado en una pensión tal cual, por lo que decidió eliminarla por decreto presidencial ese mismo año. Evidentemente, muchos de los descendientes de Isabel, la mayoría ya radicados en España, trataron de objetar la decisión del gobierno de México para seguir recibiendo el dinero. No obstante, para 1939 se instauró oficialmente la dictadura de Francisco Franco en el país ibérico y el gobierno mexicano, que había apoyado incluso con soldados al bando perdedor. Los republicanos decidió cortar todas sus relaciones con España, complicando las cosas para los demandantes de la pensión de Moctezuma. Por cierto, tenemos un video de los soldados mexicanos que lucharon en España, por si te interesa. Tras la muerte de Francisco Franco en 1975, los descendientes de Moctezuma radicados tanto en España como en México, reclamaron volver a cobrar la pensión vitalicia que les otorgaba la nueva España y después México, y de hecho, ya se han hecho dos intentos por recuperar la pensión. El primero sucedió en 1991, que no consiguió nada, y otro en el año 2003, que tampoco llegó a ningún lugar. Hasta el día de hoy, hay un total de 18 generaciones que se desprenden de Moctezuma, estando vivos alrededor de 700 en México y otros 350 en España. Aunado a estos, hay otras 480 personas que luchan por ser reconocidas como familiares directos del legendario Weitlatoani, aun cuando el 99% de ellos ya no tienen su nombre el apellido Moctezuma, y otros cientos que sí lo tienen, lo consiguieron por apadrinamiento, bautizo, o incluso cuando sus ancestros fueron esclavizados por algún Moctezuma que les aportó su apellido, por lo que apellidarse Moctezuma no significa nada. Muchos de los reclamos solo tienen como fin el aspecto monetario, buscando a toda costa hilar su linaje con el de Moctezuma para conseguir la ya inexistente pensión, mientras que otros pocos simplemente quieren proteger el legado familiar. Aunque sea cual fuera el caso, parece imposible que recuperen la millonaria cifra otrora entregada por el gobierno de México, y erradicada hace casi 100 años. Finalmente, la última opinión la tienes tú, así que, ¿qué piensas al respecto? Recuerda que puedes hablar directamente con nosotros en nuestro Twitch, el Snooty Aaron, todos los martes, viernes y domingos a las 9 de la noche, mientras que en Dime Isis, los lunes, miércoles y sábados. Así que si quieres comentar algo del presente video, o simplemente pasar un rato con nosotros, te invitamos a que te nos unas en Twitch. Muchas gracias a Damián Merino por sugerir el presente video. Muchas gracias por formar parte de los Main Watchers. Y un saludo para Shane War, Legends 17, Infestizumam 97, Omar 53K, Joel Herz 04, Mafa Ine, The Arcanine Sea, Ángel Ali 9, El Pollito 2022, Daniel 20387, Freed 3K, Alberto Beat 94, Mister Infante, David Telle, The Dart Ace MX, Gabriel R.A.L.V., Mex Wolf 25, Dart Giri, Len G., Alberto Martinos, 0 Marco Antonio, Mamá Bicho 666, Fabián CR02, Jerónimo 620, José Fabián, Rodrigui, Marc Nocelo, Laura GRR, Dime Isis, XElMarcosXDX, Ian3106, DiegoPoderoso777, ElChema CDLM, Reyes Axel, RRG1885, FlowerStayTV, Guillo Goiza, YoangelTK, Twitch Galvez, 1Santi02A, JoelHurst4, AgapXX, AngelInG11, Christian123W y Crignitis. Saludos y muchas gracias por apoyarnos. Para Main Watchers, yo soy SnootyAaron y tenemos una cita todos los martes, jueves y domingos a las 8pm en este canal, así que no lo olvides, suscríbete y activa la campanita. En esta sección donde pocos llegan, encontrarás todas las fuentes, créditos y referencias, por si gustas checar alguno. ¿Qué historia quieres que te cuente ahora? Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!